Hola, ¿cómo estás? Soy Silvestre López Portillo. Pues bueno, vamos a platicar de Leyenda, esta película que se estrena, que se me hace interesante en algunas cosas y tiene algunas fallas que la pueden llevar a algunos problemas. Vamos con las fortalezas. Primero, el director. El director es Brian Helgeland. Él empezó con Payback, con Mel Gibson. No sé si se acuerdan de esta película. Luego hizo Corazón de Caballero con Heath Ledger, que le funcionó bien. Hizo una muy buena chamba en esa película, entretenida, muy de fantasía, casi, casi. Donde hasta se metían las músicas, se metían las rolas y bailaban, con música muy moderna. Luego volvió a hacer The Order, precisamente otra vez con Heath Ledger, que ya no le funcionó. 42, que se mete en la parte de la biografía, que es sobre precisamente la vida de Jackie Robinson, el primer beisbolista de color negro. Y luego se avienta, precisamente, Leyenda. ¿De qué trata Leyenda? Leyenda es la historia de dos hermanos gemelos, que precisamente se le llaman los hermanos Cray, que en la década de los 50s y de los 60s, en Londres, tomaron Londres, precisamente, para hacer toda la parte de tráfico. Tráfico de influencias, tráfico de drogas, tráfico de bares, tráfico de muchas cosas. Eso está basado en una historia real, la cinta. Y la problemática, a final de cuentas, fue que los hermanos no se tenían control. El hermano mayor no tenía mucho el control del hermano menor. El hermano mayor es un hombre más centrado. El hermano mayor consigue el amor, se casa, tiene su pareja. Más bien, no se casa, tiene su pareja más formal, desea casarse. En lo que el hermano menor forma una pequeña minibanda. Se dice que le gustan los hombres, se dice que es gay, es el más temido, el más temperamental. Entonces, son un choque de personalidades, lo cual, eso sigue siendo lo interesante, porque, al final de cuentas, dentro de la pelea de las demás bandas, pues los hermanos tienen que juntarse, ahora sí que no meterse en sus problemas, sino juntarse y empezar a tener el control del territorio. Como una película de gánster, yo no creo que encontremos nada original. Como una película de época, creo que, a final de cuentas, está bien planteada, está bien el vestuario, tiene buena la época, están bien las actuaciones. La mayor ventaja de esta película, sin lugar a dudas, es la actuación de Tom Hardy, que hace a los dos hermanos. Entonces, estos cambios de carácter son sensacionales. Los cambios de peinados, los cambios de actitud que tiene Tom Hardy, vuelve a poner, sin lugar a dudas, en el escaparate, que es un extraordinario actor. Y ahorita, muy de moda, después de The Revenant. Eso es lo que funciona. Entretiene. Buenas actuaciones. ¿Qué no funciona? La película dura dos horas y algo, dos horas, no llega ni a las dos horas y media, pero se siente muy larga. Creo que el director reitera en muchísimas cosas. Vuelve y vuelve a caer en la problemática de los hermanos. Vuelve y vuelve a caer en la problemática de la cárcel. Vuelve y vuelve a caer en problemática del amor. Repite y repite y repite cosas que no hacen que la historia avance. Para mí se sintió larga. Para mí la película se puede contar con varios minutos menos. Incluso puedes hacer una interesante película una hora y media, una hora cuarenta, en lugar de dos horas diez, dos horas veinte, más o menos, de lo que está durando la cinta. Creo que ese es el único problema, que al final, más bien a la mitad, te puede sacar, te puede perder, te puede cansar, y ya no te interesa cómo llegamos al final. Eso sería para mí el único contra. No, 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 no.